Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx A ver, pero debería haber otras fórmulas, no solamente estar esperando que el gobierno rescate a todos. Yo sigo con la amarga experiencia de los rescates del docenato trágico del 70 al 82. Cuando se pusieron a rescatar empresas, se creó un aparato para estatal inmenso que después provocó la ruina y el desempleo de todos los que trabajaban en ellas. A ver, pero peor que eso fue el rescate que se llevó a cabo durante el periodo de transición entre Salinas de Gortari y Cedillo. Cuando Cedillo llega a la presidencia de la República y cometen el famoso error de diciembre, lo que pasa con el sistema productivo nacional es que se colapsa. Tenemos una gran devaluación. Y si no ha sido por el rescate que se pone por el gobierno de Estados Unidos en ese entonces, encabezado por Clinton, y al mismo tiempo los diferentes programas que se llevaron a cabo, México no hubiera podido salir. Pero el programa más importante en ese momento fue el Telecán, porque lo que ocurrió simultáneamente fue el hecho de que México acababa de aprobar y tener entrado en vigor el Telecán precisamente ese año, y México pudo entrar al mercado de Estados Unidos y, por lo tanto, con una gran devaluación, con mucha competitividad ficticia, penetrar fuertemente el mercado americano. Ahí empieza la recuperación en el periodo de Cedillo. Pero Cedillo comete, en mi opinión, un gran error. Y esto, yo se los dije, yo trabajaba en el Banco Mundial en ese entonces, yo había participado en el rescate financiero equivalente en Chile, que había sido muy parecido en la manera como lo manejamos. Y cuando yo discutí con algunos de mis colegas del gobierno mexicano, yo no podía trabajar en México por ser mexicano, lo que les decía era que no deberían de cometer el mismo tipo de programa que se puso en Chile, que lo que deberían de defender es al sector real de la economía. Y para defender al sector real de la economía, era mucho más prudente detener el impacto de la tasa de interés que dar la cantidad de dinero que se le dio al sistema financiero mexicano. En fin, el FOBAPROA nunca fue entendido por el presidente actual. El presidente López Obrador pensó y sigue pensando que el FOBAPROA fue un programa de rescate a los banqueros. Y es la palabra que se usa constantemente. Mal entendido el concepto de que es un banquero. Él confunde banquero con dueños de bancos, cuando en realidad el rescate lo que intentaba era crear liquidez en el sistema para que esa liquidez pudiera ser distribuida a la gente. ¿A qué gente? A la gente que teóricamente era el sector real de la economía. Eso no pasa, eso no ocurre, y el resultado que vimos es que realmente sí se defendió más al sistema financiero que al sistema real de la economía. La combinación fue pésima. Y esto es lo que ahora quieren otra vez los del sector privado. Lo que estamos viendo, Eduardo, y lo que a mí me preocupa es un pleito, que es un pleito en el cual ya dijo el presidente López Obrador que no va a dar un rescate. Eso ya lo entendimos. Y si no lo entendemos, pues entonces no sé en qué idioma queremos que hable el presidente. Ya nos lo dijo. Queremos que nos mande por una carta firmada diciendo no habrá rescate. Y ahora lo que corresponde, por lo tanto, sería un programa que se diseñara de empresario a empresario. Hay tres programas que se han echado a andar que muestran lo que se podría hacer. Uno fue el paquete que el Consejo de Negocios arma con el BID, con la parte de inversión del BID, para generar liquidez que le permita a los proveedores de las grandes empresas entregar facturas, recibir efectivo, pagar 8% de tasa de interés anual y, por lo tanto, tener la capacidad de seguir operando y funcionando, al tiempo que también las grandes empresas tienen tres o cuatro meses de plazo para liquidar las facturas. Y tenemos liquidez para las grandes empresas y liquidez para los pequeños y medianos empresarios. ¿Ese plan no le gustó al presidente? Bueno, pero ese es su problema. Esta es una situación entre empresario y empresario, con una institución internacional. Claro. Otro, que es todavía más interesante para mí, es los hospitales privados llegan a un acuerdo con el Sistema Público de Salud de México y le dicen, yo atiendo a todos tus enfermos que no puedas tú atender porque no son enfermos de coronavirus para que tú te dediques a coronavirus y yo pueda atender a todos aquellos que requieran otro tipo de servicio, otro tipo de cirugía electiva. Y te voy a cobrar únicamente lo que pagarías por el mismo servicio tú como sistema público. Yo te doy el servicio, yo tengo clientes y yo puedo seguir operando. Ese que es también un maravilloso programa, lo que te está dando es la posibilidad de que el sector privado respalde al sector público, cobre lo mismo, no hay subsidio en esto y al mismo tiempo te da posibilidades de generar ingreso para el sector privado y seguir operando normalmente y servicio para los cuentavientes del sector público, los derechos habientes que no tendrían en este caso posibilidades de tener ese tipo de servicio. ¿Cuál sería el tercero? Y el tercero es el que saca el Banco de México. El Banco de México entrega liquidez y al entregar liquidez lo que permite es descontar estos activos. ¿Lo que es entregar liquidez para los que no entienden? Es emitir, vamos a llamarlo así, dar crédito a los bancos para que entreguen cartera, que es una cartera que podría estar vencida, pero que como ahora los bancos la pueden entregar al Banco Central y con eso cumplir sus requisitos de lo que debe ser de cobertura de capital, ellos pueden entonces tener ese dinero para prestarle a alguien más. Y el programa está permitiendo que muchos de nosotros podamos decir no pago mi tarjeta de crédito durante cuatro meses o cinco meses, me cobran los intereses y los acumulas, pero voy a empezar a pagar hasta entonces. Y me da liquidez a mí como consumidor, le da liquidez al banco y le permite al banco no estar registrando como cartera vencida a la gente que no hubiera podido pagar durante tres o cuatro meses. Acá no que los recursos del Banco de México no son del gobierno, son del Banco de México. Pero aunque fueran del gobierno, el hecho concreto es no te están dando subsidio, te están cobrando la tasa de interés de mercado que corresponde y tú estás permitiendo que haya liquidez en este tema. Tres programas diseñados para que se pueda trabajar sin subsidios y sin ningún tipo de cosa. ¿Y qué estamos haciendo todos? Peleándonos. ¿Qué saca el Consejo Coordinador Empresarial? Las mismas recetas de cocina de los últimos 20 años y la misma petición. Dame subsidios, no me cobres impuestos, etc. Y al tiempo que estás viendo esto, dices, oye, vamos buscando soluciones y no presentando diferencias. Ahí está la solución si la queremos ejecutar. Hay muchas, claro. Tres, vale. Sí, mira, yo creo que valdría la pena nada más precisar algo. No todas las empresas son las grandes empresas. Lo que se está buscando es el apoyo a las pequeñas, medianas y microempresas que son realmente las que sostienen el empleo en este país. Yo entiendo muy bien la fobia que le tiene el presidente y muchos, yo también, al FOBAPROA. Pero los planes que nos ha dicho ahorita, Luis Ernesto, creo que se incluyen pequeñas, medianas, microempresas también. No lo creo, Eduardo. No lo creo. Entonces, Luis Ernesto, ¿no es cierto? No, sí están incluidas, Tere, perdón. Y ahí es donde está el gran error, porque el error de lo que estamos platicando es, a fuerza queremos un programa en que vengan subsidios del gobierno. No. Y eso se... No, claro que sí. Eso es lo que acaba de proponer el Consejo Coordinador Empresarial. Yo fui parte de las mesas. Y francamente creo que ya entendimos que el gobierno no lo va a hacer. Seguir perdiendo el tiempo en discutir eso, en lugar de buscar una solución, es lo que va a hundir a México. Hasta donde yo entiendo, ¿verdad? No se está pidiendo un subsidio. Se está pidiendo simplemente que haya una posposición del pago de impuestos. No lo va a hacer tampoco. Ya dijo que no. Se está pidiendo que se condonen los impuestos. Tampoco se está pidiendo que se rescate a las grandes empresas. Lo que se está pidiendo es que los pequeños empresarios, que no tienen para pagar la renta ahorita. Te estoy hablando del 90% de los restaurantes en México, por decir algo. ¿Pero cuál es tu propuesta, Tere? La propuesta es que el presidente se siente a discutir personalmente con la gente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmexta. Pero parece que no hay arreglo si no hay diálogo. Tere, sí, claro. Pero te voy a decir una cosa. Ya dijo el presidente que no. Entonces, ¿por qué seguir perdiendo el tiempo? Vamos a buscar otras soluciones. Ya dijo no. ¿Por qué la banca comercial no organiza un proceso? Yo nomás lo que les digo es que si no se pongan... A ver, nos queda un minuto, rápidamente, Kenia, Kenia López-Rabadán, un minutito. Tienes unos segundos. Es justo lo que toca. Lo que está haciendo el doctor de Arbez me parece que es lo que toca. A ver, si estamos hablando contra una parte, lo que se necesita es, digamos, que la lógica de todos los demás actores que no son el gobierno se pongan o nos pongamos creativos. Correcto. José Luis. Lo que se está haciendo equivale a .7 puntos del PIB y es insuficiente. Sí tenemos que buscar mayores apoyos. Sí, pero lo podemos hacer a través de empresario a empresario. Y lo podemos lograr. ¿Sabes cuánto valen las 15 empresas más importantes de México? 115 mil millones de dólares. Ahí hay dinero. 10% del PIB. Hay mucho dinero. Y no se necesita el gobierno. Es que hay que pensar, este gobierno no va a dar el brazo a torcer por más que Tere le esté haciendo. El gobierno sí tiene que apoyar porque está prohibiendo trabajar. ¿Mande? El gobierno sí tiene que apoyar porque está prohibiendo trabajar. Eso sí, José Luis. Esas son las áreas en las que hay que pedir al gobierno que sea flexible. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.